La Alianza Fuerza y Corazón por México, conformada por PRI, PAN y PRD, busca sacar a Morena del poder en las próximas elecciones del 2024, tanto en lo federal como en las alcaldías de Baja California. Los dirigentes estatales de cada partido aseguraron que irán juntos en los siete municipios de la entidad, añadiendo que Morena, en específico el encargado de despacho del CAR, Erick Morales, y el exteniente coronel Julián Lezaola, están realizando actos anticipados de campaña. Este proceso que se va a llevar a cabo el 2 de junio del 2024 es un proceso inédito en Baja California, es un proceso en donde estamos conscientes que nos vamos a enfrentar a todo el aparato del Estado, de sus programas, del dinero, de no tienen recato pues, hombre, sí, ellos van muy adelantados, pero están violando la ley, están con actos anticipados de campaña. La alianza detalló que serán los próximos días cuando comiencen a soltar nombres sobre quiénes serán los candidatos a las alcaldías, diputaciones locales y federales, así como para el Senado de la República. En ese sentido, se les cuestionó si Acción Nacional lleva ventaja en estas decisiones, luego que la candidata a la presidencia de la alianza Fuerza y Corazón por México, sea la panista Xochitl Galvez. No es que el PAN lleve mano, sino que estamos en un acuerdo y comunicación constante, tiene que ver con la responsabilidad primeramente de los partidos a los que estamos abiertos, que hemos estado escuchando de la sociedad. Ustedes recuerdan, esta coalición se hizo desde el proceso pasado en donde sigló gobernaturas el PRI, hoy estamos de nueva cuenta en los acuerdos donde nos ha tocado siglar al PAN, en otras al PRD, otras al PRI y vamos a seguir haciendo lo propio. La contienda será muy complicada para estos tres partidos de oposición, no obstante, tienen la convicción de que los comicios del 2024 les van a favorecer si persiste la unión. Y esto lo lograron entender bien los dirigentes nacionales, hubo una apertura mayor y lo que nosotros desde el PRD o nuestro dirigente nacional tuvimos una reunión nacional el día domingo, estuvimos muchas horas trabajando y lo que pusimos por delante fue México y el apoyo total a Xochitl Galvez, que estamos convencidos de que Xochitl va a ganar la presidencia de la república en el 2024. Con producción de Francisco Madrid, informó para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Milicaña. ¡Gracias! ¡Gracias!